Egresadas y egresados alzaron sus ansiados títulos en los actos académicos de la colación de todas las facultades y la Escuela para la Innovación Educativa. También quiero expresar mi profunda apreciación a nuestros estimados profesores y al personal no docente que nos ha acompañado en este viaje educativo. Su dedicación, pasión y compromiso con la excelencia han sido una fuente constante de inspiración y guía en nuestro camino hacia el conocimiento y la sabiduría. Gracias por su incansable labor, por su paciencia y por creer en nosotros. Su influencia perdurará en nuestras vidas mucho más allá de este día de celebración. Por todo lo mencionado en este día en adelante, recordemos siempre el poder transformador de la educación y el inmerso potencial que reside en cada uno de nosotros para dejar una huella perturable en el mundo. Felicidades, graduados de la UNCE. Que sus saberes continúen transformando vidas y construyendo un futuro lleno de esperanza. Gracias. Conozco y reconozco esta universidad porque yo pasé por sus bibliotecas a estudiar sola y con compañeros. Pasé por el área de bienestar estudiantil comprando un bono para disfrutar de un buen almuerzo porque era la mejor alternativa por los tiempos entre una clase y otra ante la distancia entre mi casa y la UNCE y lo económico. También pasé por el Ciber para realizar un trabajo práctico. Pasé por el área de becas porque lo necesitaba y hoy siento mucho orgullo de haber sido becada y haberlo aprovechado. Felicidades compañeros regresados. Muchos éxitos en lo profesional. Gracias amor, familia, amigos. Gracias Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ese camino que cada uno transitó fue largo y a veces con dificultades, pero con la satisfacción de que ha sido lleno de aprendizajes donde encontramos las herramientas para nuestro crecimiento profesional y así contribuir de manera positiva a nuestra sociedad. apostando a la mejor evolutiva de nuestras prácticas para ofrecer una educación auténticamente profunda y significativa para los niños de nuestro país y que la educación sea ese bien y un derecho humano del cual nadie puede quedar excluido. Elegí en dos oportunidades de estudiar en la UNCE, institución de gran prestigio de nuestro país y que figura entre las primeras por su excelencia académica. Nada de esto lo hubiese logrado si no hubiera contado con la buena predisposición y acompañamiento de parte de los profesores y las profesoras y autoridades de esta valiosa universidad. Institución que introdujo paulatinamente importantes innovaciones en la forma de cursado a distancia 100% virtual y también modalidades presenciales. Nos vamos muy agradecidas y agradecidos con esta prestigiosa universidad. Conocer seres humanos con el mismo interés, ingeniándonos y apoderándonos lentamente de cada herramienta que nos brindó la plataforma educativa.